hola muy buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esa gente hermosa que nos sigue a través de la plataforma de youtube a esta hora de la mañana mi gente venimos como siempre con esta nueva edición aquí con el chocho como siempre verdad en los controles del ganado y una cruda que anda que no sabe ni cómo se llama ahorita no sabe si es de guatemala web web de nicaragua y bueno que se puede hacer ciudadano chapín verdad debido al incidente que pasó debido al incidente que pasó pues le puede dar la ciudadanía guatemalteca pero si apino en fallo yo no a dile a dile digo a la grandota que sí y la grandota no le queda bien y dale con un caminado más lento todavía no les da cabrillo la grandota más y por eso yo yo cuánto estás pidiendo yo yo por eso porque cuando estás pidiendo por eso quién te pedo qué más belleza belleza de la ternera tiene es pesado hecho yo la gran man roja lo dijo que ya tenia que ver hoy la vende Mari ya pasando esto es que Mari ya lo juega la tardar es agacharme agacharte en ella no si cuando amanece crudo hermano tiene unos ojos como que este perro colgado hermano ahorita este Mari no es amigo me dejo hogar un bajo viejo este Mari tanta gasolinera que hay no me cuento estaba encerrada 24 7 la puma pero las pumas yo no paso por las pumas tengo prohibido pasar por las pumas tengo prohibido la entrada a la espuma tengo prohibido la entrada a la espuma yo no la cigarros el cigarros me gusta de largo porque yo lo tengo cerca me defiende a mi para que no vinieran los mozos iban a trabajar allá arriba esta vaquita esta bien antierna ¿ya esta? si tiene un poquito bonito aquí hay agua va a sembrar aquí ¿no? aquí hay agua le quitaste la gambarra de toda la hierba no le quitaste la gambarra de toda la hierba no cuando me salio ayer es el que trajeron es el que trajeron es el que mata a este si me doy 10 minutos mas ahí en la casa mata a este toro es el que esta amarrado es el que esta amarrado yo que me emboco al falde es el que me tiran cerca y lo levantan y lo vieron hasta abajo lo matan hacedle para allá que estoy empezando que hay una buena tartalada y esta es la mía de la araña yo ya tienes que buscar esa araña porque la mejor vaca me ha hecho pija te esta jodiendo todas las vacas y asi como esta el patrón como como se levanta a buscarlo yo me doy miedo de araña viste patrón se da gusto se chocho en esa vaca jalando o la vaca buenísima y es que le busca de todas maneras y de ninguna manera se le acomoda que anda chorreando el chivito se le jaste mucha leche se anda chorreando el chivito le jaste mucha leche le jaste mucha leche y 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